Muchas veces se traen estas cosas como para desviar la atención de lo que está aconteciendo en la República Dominicana y para aquellos que están cuestionando a doña Miriam Hermann porque solamente ha escogido un solo producto, cuando hablo de producto entiéndase, solamente ha escogido los supuestos corruptos de una sola gestión, llámese del PLD, para llevarlo a las ergástulas, a las cárceles, pero ha obviado la corrupción de otros gobiernos, llámese de Leonel, llámese de Balaguer, que son muchos, llámese del propio gobierno, que hay muchos, por ejemplo, Lisandro Macarrulla, ¿dónde está Lisandro Macarrulla? Todo, por eso yo digo que a veces para tapar muchas cosas, las exigencias que le hace la oposición de que también vaya a otra dirección a buscar presos y acusarlos, porque hay muchos elementos, hay muchas pruebas que pudieran someter a esos personajes. ¿Qué se ha hecho Roberto Fulcar? De quien se dice que hay una agencia malísima y que el propio ministro de Educación dice que no, que ahí hay de todo, hubo. El mismo ministro actual de Educación, pero en el caso de Kimberle Tavera está en su casa, es ministro de la juventud. En el caso de Miguel Gutiérrez, todo el mundo sabe lo que pasó. En el caso de Ney Cabrera ahora está hasta aspirando a una posición de alcalde. En el caso de Leonardo Faña, en el IAD, está en su casa, que se le acusó de una cuestión ahí, o sea, de un acto raro. Plutarco Aria, o sea, estamos hablando de que hay una serie de personas, Adán Peguero, que son cuatro del partido gobernante, Miguel Gutiérrez, el diputado Juan Maldonado, el director de la comunidad digna, con el caso este del dinero de la tarjeta, ¿dónde están? Entonces, ante todo ese escenario, Juan Maldonado, este es otro director de, ahí está Gori, que todo el mundo sabe que Gori responde a una cuestión rara por ahí, que aquí envenenan a los jóvenes con esa sustancia. Sin embargo, ante esa situación, doña Miriam Germán, la impoluta, no dice nada, se queda tranquila. Lo que quiere decir que hay un entramado para hacer colasar realmente a determinadas organizaciones políticas. ¿Y qué tú quieres, Fran? Entonces, yo estoy diciendo, no, no, pero fíjense, lo que yo quiero decir, no me ha entendido, lo que yo quiero decir, que hay, mira, en el PLD hubo mucho corrupto, en la fuerza del pueblo hay mucho corrupto, de esos que estaban en el PLD en el poder. ¿En todos los partidos lo hay? Entonces, vamos a ir. ¿Cómo han sometido? No, 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 están en su casa los del PLD, están en su casa los del PLD. Pero no están en un empleado, ¿por qué están empleados? Ahora, escúchame, escúchame, lo que yo quiero decirte, que esa cuestión que se está diciendo en estos momentos, y que la propia Miriam ha salido aquí, no se ha visto nunca que han atado, toda esa cuestión es pendeja. Oye, yo te digo, oye, Francis, eso no se puede. ¿Por qué hay que mediatizar esta cuestión? ¿Por qué ella no actúa? ¿Por qué ella no actúa? Ella es la encargada del Ministerio Público. Entonces, va la prensa a decir esto. Ella es lo que tiene que accionar, porque como lo ha hecho con otros, accionar y no mediatice los casos. Es un caso, eso sucede como cuando un presunto corrupto lo llevan de una vez a los medios, lo matan dos veces. ¿Por qué ella no busca la manera de perseguir? Es que ella no tiene que ir a los medios de comunicación. Ella sabe cuáles son los mecanismos que se deben tomar. ¿Tú me entiendes? Aquí en la República de Guayana. Y ella, como procurador, más que nadie sabe que ella lo que tiene que hacer es encauzar, buscar la manera de esos personajes, o que los organismos de seguridad, que son muchísimos, y más si me dice que por teléfono hubo llamadas, ahí están, esa llamada, todo eso sale ahí. Hay la manera de ella saber y de investigar, sin tener que mediatizar el asunto como una forma de hacer que la gente se horrorice y comience a ver a ella como la mujer a quien hay que ponerle algún pedestal. No, no se trata de eso. Yo no digo que ella no esté haciendo su trabajo, pero un trabajo mediatizado. Y miren, eso es lo que yo creo. Vive uno de los mejores momentos informativos en Levántate New York de 7 a 9 de la mañana con un equipo de profesionales de la comunicación para ponerte al día de lo que pasa en el acontecer noticioso en la diáspora y el mundo. ¡Suscríbete ya!